Hola, soy Blanca Millán, jugadora de Compostelana, actualmente en Estados Unidos. El año pasado tuve la suerte de acompañar a Amaya en el camino gracias a la obra de Oiro y fue una de las mejores experiencias e inolvidable. Mandarte muchísimo ánimo y espero que lo disfrutes tanto como yo. ¡Buen camino!